No me digas que estoy loco No me quedas con vencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deje comer Que me duele la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no me deje comer Que me duele la cabeza Cuando no la puedo ver Mucha ¡Un río! Esta noche Mejorreco Pa' olvidarme de su amor Muchacho Esta noche Mejorreco Pa' olvidarme de su amor ¡Qué rico! Pa' olvidarme de su amor ¡Te asustes el virus! ¡Gracias!